porque la seguridad de tu familia y la tuya es nuestra prioridad unidos para prosperar recibimos equipo táctico para nuestra policía 5 cascos 6 chalecos balísticos y 19 radios portátiles todo ello para contribuir al mejoramiento de la seguridad pública de las y los cueramarenses en el ámbito de nuestra competencia que es la prevención con estos apoyos hemos de reforzar la seguridad de nuestro municipio la inversión es de un millón 98 mil ochocientos setenta y siete pesos agradecemos al gobierno del estado por el apoyo brindado al municipio de cuera